Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de la marca Drunk Elephant, una marca que en los últimos años pues ha obtenido mucho renombre y mucho furor dentro de la comunidad de YouTube por sus grandes beneficios y por toda la amplia gama de productos que tiene. Así que bueno, si quieren saber qué opino yo de esta marca, si se las recomiendo o no, y si son los productos que usé me gustaron, los invito a que se queden y vamos a comenzar. Y bueno, como saben, cuando yo les platico de una marca, siempre me gusta platicar de eso, así que el chisme completo de dónde sale la marca, el nombre, etc. Y esta vez no va a ser la excepción, así que vámonos primero un poquito a la historia de Drunk Elephant. Drunk Elephant es una marca estadounidense de cuidado de la piel creada por una mujer llamada Tiffany Masterson. Y Drunk Elephant nace a raíz de la necesidad que tenía Tiffany pues de buscar productos o de tener productos que le ayudaran a su piel en temas como rosácea, como oleosidad, poros abiertos, etc. Y buscaba productos que no tuvieran ingredientes dañinos para la piel, los famosos seis sospechosos, que hoy les voy a platicar de ellos. Y no los encontraba, así que a raíz de eso ella creó su propia marca llamada Drunk Elephant, que en español quiere decir elefante borracho. Y pudiéramos decir, ¿y ese nombre de dónde salió? Bueno, pues resulta que existe un mito de que los elefantes o a los elefantes les gusta comer el fruto que cae de los árboles de marula. Y cuando los elefantes pues se comen estas frutas, sus pancitas se llenan y se dice que se emborrachan. Y como todos o prácticamente todos los productos, toda la línea de Drunk Elephant dentro de sus ingredientes tiene el aceite de marula, ya que Tiffany cree que es uno de los aceites más poderosos y con mayores beneficios para la piel, pues de ahí se le ocurrió tener o ponerle a su marca el nombre de Drunk Elephant. Así que así es como nace este nombre, esta marca y estos productos. Y bueno, Drunk Elephant se maneja por esta filosofía de los seis sospechosos. Todos sus productos están libres de estos seis ingredientes que básicamente son ingredientes que Tiffany comenta que son dañinos para la piel como lo son las siliconas, los alcoholes, las fragancias, los aceites esenciales, los bloqueadores químicos y el laurílsulfato de sodio. Así que todos los ingredientes de Drunk Elephant son libres de estos ingredientes y también son productos que van a ayudar realmente a cuidar la piel, a darle lo que la piel necesita y a balancear su pH. Ahora, como lo comenté al principio, Drunk Elephant es una marca muy amplia y obviamente yo no he probado todos los productos, pero sí he probado varios de los cuales me gustaría platicarles el día de hoy, mi experiencia de qué están hechos, cuál es su función y demás. Y se los voy a ir platicando en el orden en el que uno los aplicaría. Y voy a empezar primero que nada con este limpiador que se llama Bestie No. 9 Jelly Cleanser. Y tiene un precio de $32 dólares. En cuanto a cantidad, contiene 150 mililitros que equivale a 5 onzas. Esta mini talla contiene 30 mililitros que equivale a una onza. Y aquí en la información nos dice que es un limpiador suave que remueve maquillaje, suciedad, exceso de grasa, dejando la piel suave y limpia. Nos dice que está recomendado para todo tipo de pieles y que su textura es de un gel ligero. Es vegano y libre de crueldad animal. Como lo comenté, es libre de aceites esenciales, de fragancia, de silicona y de los 6 sospechosos. Y como ingredientes principales o destacados tiene la glicerina, que lo que va a hacer es reponer los niveles de hidratación en la piel. Y extracto de melón que va a ayudar a suavizar e hidratar la piel. ¿Y qué me pareció este limpiador? Fíjense que me gustó mucho. Es un limpiador, como su nombre o como la información lo comenta, muy suave. Remueve muy bien el maquillaje, las impurezas y demás. Pero al ser, me refiero a que es suave en el sentido de que no irrita, no arde, no es abrasivo con la piel. Después de que te lo pones no te deja la piel seca. Porque hay muchos limpiadores que ya que te sales de bañar, ya que te lavaste la cara, se te seca la piel y la sientes súper acartonada. No sucede con este limpiador. La fórmula tal cual es en formato gel, muy suavecita. Y lo que sí es que al ser libre del lauril sulfato de sodio, este limpiador no hace espuma. Para los que no saben, el lauril sulfato de sodio lo que hace es proporcionarle espuma a los productos. Los podemos encontrar, el lauril sulfato lo podemos encontrar en los shampoos, en las pastas de dientes, en los jabones para la cara. Esa espuma que ustedes ven en un producto es el lauril sulfato de sodio, que es un agente químico que no es bueno para la salud. Entonces en este caso este limpiador no hace espuma porque no tiene ese ingrediente. Como les comenté anteriormente, no tiene fragancia, no huele absolutamente nada. Sí tiene un ligero aroma, pero como que propio de los ingredientes no es que tenga una fragancia. No es un aroma desagradable, no es un aroma agradable. En lo personal me gusta que no traiga fragancia porque pues de nueva cuenta sabemos que la fragancia no es buena para la piel. Así que la verdad es que este limpiador sí me gustó, sí hace un muy buen trabajo, pero he de decirles que sí se me hace costoso. Drunk Elephant, no lo comenté anteriormente, Drunk Elephant es una marca de alta gama que la podemos encontrar en Estados Unidos en las tiendas Sephora. Y aquí en México hay ciertas páginas que venden la marca, la pueden encontrar por Mercado Libre, por Amazon. Voy a tratar de dejarles aquí páginas donde encuentren los productos y sus equivalencias en pesos. Pero en general es una marca costosa, es una marca cara. Entonces estamos hablando de que este limpiador cuesta $32 dólares, que son aproximadamente $700 pesos. Para ser un limpiador de la cara, a mí en lo personal se me hace muy costoso. Yo en cuanto a limpiadores me gusta utilizar productos más económicos que me den un buen resultado, pero que no sean tan costosos. Pero si ustedes están en posibilidad y quieren invertir en un limpiador de alta gama costoso, esta es una muy buena opción. Después nos seguimos al famosísimo suero de vitamina C, es el C-Firma Day Serum. Es uno de los sueros más famosos de la marca y de hecho este suero junto con el de noche fueron como que los que le dieron el boom a la marca. Como lo comenté se llama C-Firma Day Serum, es un suero de día. Tiene un costo de $80 dólares, que aproximadamente la equivalencia en pesos sería de $1,600, $1,700 pesos. Contiene 30 mililitros que equivale a una onza. Y aquí en la información nos dice que es un potente suero de vitamina C que reafirma, ilumina y mejora los signos de fotoenvejecimiento. Está recomendado para todo tipo de pieles. Nos comenta que tiene una textura ligera, porque ahorita les voy a platicar de ese tema. De nueva cuenta es libre de los seis sospechosos. Y entre sus ingredientes destacados tiene ácido ascórbico y ácido ferúlico, que lo que van a hacer es darle firmeza y luminosidad a la piel. Tiene fermento de calabaza y extracto de granada, que lo que van a hacer es minimizar la apariencia de los poros. Y tiene cronocilina, que le va a ayudar a la piel a darle un aspecto más joven. Y nos comenta que una vez abierto este producto, se recomienda usarlo dentro de estos primeros seis meses. Y que si se utiliza, como se indica, este producto va a durar de tres a cuatro meses. Ahora, ¿por qué nos recomienda usarlo dentro de los seis meses después de abierto? Porque como sabemos, la vitamina C tiende a oxidarse y a descomponerse fácilmente. No sé si les ha pasado que cuando haces un suelo de vitamina C, tiende a ser un color amarillito, muy sutil. Y con el paso de las semanas y de los meses, empieza a obtener un color ámbar, hasta hacer un color naranja oscuro. No quiere decir que el producto ya no sirva, simplemente es que la vitamina C se va oxidando. Y con el paso del tiempo, eventualmente, ya se descompone, ya no sirve. Pero bueno, lo que recomienda es utilizar un pump diario. Y si tú utilizas un pump diario, te va a durar de tres a cuatro meses. Ahora, nos dice que es una textura ligera. Y fíjense que ahí, en lo personal, yo difiero un poquito. La textura, yo la sentí pesadita. En general, los sueros de vitamina C muchas veces tienden a ser pesaditos, viscositos. Y no es la excepción en este caso. Y yo sentí que cuando me lo aplicaba en la piel, me dejaba la piel muy grasosa. Sentía que no se absorbía en mi piel. Me lo aplicaba y esperaba buen tiempo para aplicar el siguiente producto. Y realmente sentía que lo tenía encima, como que mi piel no lo terminaba de absorber. En cuanto a resultados, fíjense que noté la piel muy hidratada, muy luminosa. En general, se veía bonita. Pero no sentí ni que me minimizara los poros, ni que me unificara el tono o que me quitara las manchas. Que es una de las grandes promesas de la vitamina C. Entonces, realmente sí es un producto muy costoso. Y no creo que valga la pena el resultado. Ahora, si ustedes, porque cada cabeza es un mundo, cada piel es un mundo, se los he comentado muchas veces. Y no quiere decir que porque a mí no me haya funcionado, no me haya encantado. Quiere decir que a alguien más no le puede funcionar. Hay mucha gente que ama este serum. En mi caso no es así. Creo que en un producto terminado, o por ahí en alguno de mis videos les platiqué que a mí me gustó mucho más el suero de vitamina C de Clinique. Por aquí les voy a poner la fotito. Es el sistema de 7 días que vienen unos limpiadores y un suero de vitamina C. Con ese suero yo noté muchísima diferencia. Es el mejor suero de vitamina C que yo he probado. Este se los recomiendo altamente. Y se me pasó a comentarles que este es tamaño regular. Este es el envase tal cual viene. 30 mililitros. Así se ve el envase. Y después me sigo con otro suero que es este que se llama Be Hydra Intensive Hydration Serum. Este es una mini talla. Y básicamente es un suero intensivo para aportar hidratación a la piel. Su costo es de 48 dólares. Y contiene 50 mililitros que equivale a 1.69 onzas. En este caso esta mini talla es de 8 mililitros que equivale a 0.27 onzas. En la información nos dice que es un suero hidratante para piel sedienta. Que repone la complexión de la piel y mejora el tono y su textura. Está indicado para todo tipo de pieles. Nos dice que es una fórmula ligera que es vegana y libre de crueldad animal. De nueva cuenta es libre de los 6 sospechosos. Y como ingredientes tiene ceramidas de piña. Que lo que va a hacer es darle un boost de luminosidad a la piel. Tiene provitamina B5 que va a ayudar a humectar la piel. Y tiene ya el uronato de sodio que lo que va a hacer es hidratar el rostro. Este suero se puede aplicar tanto de día como de noche. El suero de vitamina C creo que se me pasó a comentarles que es de día. Este es solamente de día. Y en este caso este suero para hidratar se puede utilizar tanto de día como de noche. Es un suero que fíjense que sí me gustó. Hidrata muy bien la piel. Es muy ligerito por eso se puede utilizar tanto de día como de noche. Si de día quieres traer un hidratante muy ligero pero que realmente te hidrate la piel. Este hace su función. De nueva cuenta no tiene aroma, no tiene fragancia. Se absorbe muy bien en la piel. Me gustó mucho. Después me sigo con este contorno para los ojos que se llama Shaba Complex Eye Serum. Es un suero para los ojos. Tiene un costo de $60 dólares que más o menos equivale a $1,200 pesos. Contiene 15 mililitros que equivale a .5 onzas. Esta mini talla es de 5 mililitros que equivale a .17 onzas. Y nos dice que es un suero encargado de atacar los principales signos de envejecimiento. Tales como líneas de expresión, arrugas y daños causados por el sol. Está indicado para todo tipo de pieles. Su textura es de tipo suero, un suero muy ligero. Es libre de los seis sospechosos. Y como ingredientes tiene los péptidos de cobre que van a ir a reducir arrugas y promueven la elasticidad del contorno. Luego tiene un ingrediente que no encontré la traducción. Se los voy a decir en inglés. Dice Leontopodium Alpina. Que lo que va a hacer es suavizar el contorno. Y tiene fermento de té negro que lo que va a hacer es darle un efecto radiante al contorno. El té negro en los ojos es buenísimo. Y este contorno, fíjense que me gustó mucho. Es muy ligero. La textura es muy suave. Puedes aplicar encima tu maquillaje sin problema alguno. Refresca e hidrata muy bien. Yo no noté tanto cambio. Bueno, para usarlo, no tengo arrugas. Sí tengo líneas de expresión. No noté tanto cambio. Pero yo supongo que este tipo de productos con el tiempo, con el paso de los meses, notas realmente el cambio. En mi caso, como era una mini talla, pues el tiempo que lo usé no noté ese cambio. Supongo que con el tiempo, con el paso de las semanas, notas esa diferencia. Pero el tiempo que lo estuve usando me gustó porque me hidrató muy bien el contorno. Porque me dejó la textura muy suave, muy uniforme. Podría aplicar mi maquillaje sin problema. Me gustan los ingredientes que trae. Lo que sí es que no disminuye ojeras. Si ustedes están buscando un serum que disminuye ojeras, este no lo va a hacer. Este está como que más concentrado en atacar lo que son líneas de expresión y arrugas. Y darle un aspecto suave al contorno. Así que este, si me gustó, sí se los recomiendo. Después me sigo por un hidratante muy famoso que es el Proteiny Polypeptide Cream. De este tengo dos muestras. Y su precio es de $68 dólares. Contiene 50 mililitros que equivale a 1.69 onzas. Y $68 dólares, más o menos, viene siendo $1,400, $1,500 pesos. Estas mini tallas traen 15 mililitros cada una que equivale a 0.5 onzas. Nos dice que es un hidratante que combina aminoácidos, polipéptidos, entre otros ingredientes para mejorar el tono de la piel, la textura y su firmeza. Está indicado para todo tipo de pieles. Es libre de los 6 sospechosos. Y tiene como ingredientes el complejo de 9 péptidos que lo que van a hacer es darle firmeza a la piel. Extracto de lirio de agua que van a ayudar a humectar el rostro. Y extracto fermentado de ácido fólico de soya que lo que va a hacer es darle elasticidad al rostro. ¿Qué me parecieron estos, o bueno, más bien, ¿qué me pareció este hidratante? He de decirles que no me gustó. Es un hidratante o es una crema hidratante muy famosa dentro de la marca, pero en lo personal a mí no me gustó por diferentes razones. Número uno, la textura al ponerla en el rostro no me agradó. Sentía que no se absorbía en la piel. Es ese tipo de hidratante que sientes que traes crema en la piel. Y a mí en lo personal no me gusta sentir eso. A mí me gusta hidratarme el rostro, que se absorba y no sentirlo en el rostro. Y con estos humectantes me pasaba que sentía que traía el humectante en el rostro, que no se absorbía, me molestaba. Ya hemos comentado que estos productos son libres de fragancia. No huelen a prácticamente nada. Tienen cierto aroma característico de a lo mejor algún ingrediente que trae. Pero en el caso de este sí me molestaba más el aroma. Y sobre todo lo más importante es que no sentía que mi piel se humectara. Entonces, como que por todos lados a mí no me convenció. Me acabé un bote de estos. Me regalaron otro. Creo que venía junto con este. Y no me convenció. La verdad es que no me convenció. Así que en lo personal, esta crema hidratante yo no se la recomiendo. Después nos seguimos con un protector solar. Este es el Umbra Tint Physical Daily Defense con un factor de protección solar 30. Tiene un costo de 36 dólares que más o menos equivale a 700, 750 pesos. Contiene 60 mililitros que equivale a 2 onzas. Esta mini talla contiene 15 mililitros que equivale a 0.5 onzas. Y nos dicen la información que es un protector solar físico con tinte de color que brinda protección UVA y UVB. Y que previene el daño en la piel ocasionado por radicales libres. Está indicado para todo tipo de pieles. Nos indica que la textura es de crema, de una crema ligera. Es un producto libre de crueldad animal, libre de los seis sospechosos. Y como ingredientes tiene el extracto de girasol que va a neutralizar los radicales libres. Tiene extracto de astaxantina de alga que es un poderoso antioxidante que lo que va a hacer es combatir el daño oxidativo. Y tiene aceite de semilla de frambuesa que va a proteger contra agresores ambientales. Nos dice aquí también que tiene 20% de óxido de zinc. Que ya sabemos que para la protección de la piel el óxido de zinc y el dióxido de titanio son los mejores ingredientes. Así que este contiene 20% de óxido de zinc. Y nos protege contra UVA y UVB con un factor de protección solar 30. En general todo se ve muy bien. Me gustan los ingredientes. Pero el tema del tinte yo realmente no me convenció. Al ponértelo en el rostro te deja como un colorcito como rosa que no crean que se me hizo muy halagador ni muy bonito para la piel. Y se me hizo una textura muy pesada. El aroma, no sé, a pesar de que sabemos que no tienen fragancia, el aroma me resultó muy incómodo. Y luego yo no sé si el tamaño regular venga así. Pero la mini talla, tú lo que haces, miren ya se me hizo un desastre aquí. Es que tú abres y luego sacas y se me vino todo este producto. No sé si la cámara lo va a alcanzar a notar. Si no, ahorita grabo un acercamiento. Se viene demasiado producto. Y tiene un aroma que a mí en lo personal no me gusta. Y al aplicarlo en el rostro, como les comento, da un ligero tinte pero más rosado. Y se queda muy grasosito en la piel. No se alcanza a absorber. Te pones tu maquillaje encima. Yo me ponía hasta polvo matificante porque sentía muy pesada la piel y muy grasosa. Y de todas maneras, me quedaba la piel súper oleosa. A los pocos minutos ya me estaba brillando. Entonces, a mí en lo personal no me gustó. La textura se me hizo muy pesada. Y finalmente, el último producto que les voy a mostrar es un suero. Pero ahorita les voy a comentar por qué lo puse al final. Y este se llama The Bronzy Anti-Pollution Sunshine Serum. Que básicamente es un suero que tiene un toque bronceado. Tiene un costo de $36 dólares que equivale aproximadamente a $750 pesos. Contiene 30 mililitros que equivale a una onza. Este es tamaño regular. Este yo lo compré así por sí solo. Y es un suero encargado de defender la piel contra la contaminación y agresores ambientales. Dejando un aspecto bronceado y luminoso. Está indicado para todo tipo de pieles. Tiene una textura de tipo suero ligera. Es vegano y libre de crueldad animal. Es libre de los 6 sospechosos. Y tiene como ingredientes el extracto de cocoa. Que sabemos que es un poderoso antioxidante. Tiene péptidos de platino que reducen la línea de expresión y arrugas. Y finalmente tiene cronocilina que lo que hace es darle un efecto joven a la piel. ¿Por qué lo puse como que hasta el final de la rutina? Porque si bien es un suero, tiene un efecto bronceado. Y lo que te recomienda aquí es que agarres un pequeño, que tomes un pequeño pump y que lo mezcles con tu hidratante o con tu protector solar para obtener los resultados del suero. Y que te dé un efecto bronceado. Así que todo suena muy bonito. Pero he de decirles, les voy a mostrar. Así es como se ve. Y cuando empiezas a aplicar en la piel. Ahorita aquí en mi mano seguramente se va a ver bonito. Porque aparte pues obviamente mi mano, mi brazo está mucho más bronceado que mi cara. En la cara, yo como tengo la piel o la cara muy blanca, me dejaba la piel como un palumba súper naranja. Súper, ni siquiera bronceada cafecita, sino bronceada naranja. Entonces no me gustaba cómo se veía. Y para quererlo usar con, por sí solo está imposible de usar. De hecho por eso les digo que aquí recomiendan que lo mezcles con tu hidratante o con otro producto. Pero tienes que tener mucho cuidado porque para obtener un ligero bronceadito tienes que aplicar una mínima cantidad. Entonces como que si aplicas muy poquito y luego te lo aplicas en la cara, pues no alcanzas a ver como que ese efecto bronceadito. Pero si le pones más ya te pasaste y ese te ve muy naranja la piel. Entonces como que me costaba trabajo saber cómo usar este producto. Y como lo terminé usando, como lo he estado utilizando, es en todas partes menos en la cara. En los brazos, aquí de hecho te dice que lo puedes utilizar en cualquier parte del cuerpo para darle un tono bronceado a tu piel. Entonces lo utilizo o en las piernas cuando las tengo muy blancas y que me pongo un short. Me pongo esto mezclado con mi hidratante de cuerpo o en los brazos o en ciertas partes del cuerpo. Y pues si te da un efecto bronceadito en el cuerpo, pero pagar $700, $800 pesos por un bronceadito en el cuerpo. Pues como que mejor recurres a ponerte un bronzer o a ponerte de esas cremas bronceadores que venden en el supermercado. La de la marca Jervens a mi me encanta, es buenísima y la puedo encontrar en Walmart. Entonces se me hace un precio muy alto por el uso que le das. Así que desafortunadamente este es otro producto que no les recomiendo. Que a mí en lo personal, en mi tipo de piel, en mi tono de piel, no me funcionó. Y bueno ahí está, esos son los productos de Drunk Elephant que probé. Como ven no son muchos, pero pues si son algunos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. Creo que con eso se pueden dar como que una idea en general de los productos de Drunk Elephant. No todo nos tiene que gustar, no todo tiene que ser perfecto. Y si bien Drunk Elephant es una marca que maneja niveles y estándares de calidad muy altos, excelentes ingredientes, me gusta la filosofía que maneja la marca. Pero pues así pasa, no por eso quiero decir que me hayan gustado todos los productos. Unos sí me gustaron, unos no. Así pasa, así sucede. Y bueno, lo que a una persona le gusta, pues a otra puede que no. Así que por eso es que llegamos al final del videíto del día de hoy. Yo espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si ustedes ya probaron Drunk Elephant, cuéntenme a ustedes qué les parece la marca, qué producto me recomiendan que a lo mejor yo no haya mostrado aquí. Ya saben que a mí me gusta mucho escuchar sus comentarios. O bueno, más bien leer sus comentarios. Y si les gustó este videíto, los quiero invitar a que me den su manita arriba, a que comenten y compartan para que este video llegue a más personas. Y si ustedes, pues son nuevos por aquí y les gustó mi contenido y no se han suscrito, piquen en ese botón que dice suscribir para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y no me queda más que mandarles un beso y un abrazo bien, bien grande. Deseo a los que tengan un hermosísimo día y nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Bye.